Capítulo 2, En busca del dorado Normal No eras tan mayor para esa camarera de lima, ¿verdad? Ah, el suelo Bueno, eso es diferente, aunque tengo que admitir Bueno, viejo, aguanta Ya casi hemos llegado Te he contado alguna vez, cuando empeñé una talla falsa ¿Me vano a los cobard? Eh, un mono Aquí Pues la verdad es que no, estoy persiguiendo monos Cada una de las palabras Bueno, muy buenas a todos chicos y chicas Deci en nuevo en Ancharta del Tesoro Adray Con el capítulo 2, En busca del dorado Dios, que gráficos, tío No me digas Bien No lo entiendo Según esto, estamos justo en el sitio Quizá no estés leyendo bien ese cacharro Déjame ver No, este es el lugar Clarísimo, eh Clarísimo, eh El dorado, eh No lo intentéis en casa Coño Pájaro de mierda No tengo nada contra los pájaros, pero Joder Así como si nada Tatarabuelo de este Todavía ni había nacido Y estaba esto ya hecho Así que venga ¡Salta! Todavía nada Uy, uy, uy Un momento Yo estoy que la X para la moverte Pulsa X para trepar de un saliente Cuidado Vamos abajo Wow ¿Eso qué es, tío? ¡Oh, los morceguillos! Los morceguillos están por ahí Madre mía Sí Tú siempre pensando en el dinero Joder, han llegado primero los españoles Joder, han llegado primero los españoles Joder, ¿eh? Eso y... Bueno, he tenido algunos reveses comerciales Ya Siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos Y de las chicas malos ¿Sí? ¿Sí? Mira quién habla ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera He visto cómo la miras ¿Helena? Por favor Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle Jajaja Chaval, en el amor y en la guerra todo vale La dejas tirada y va a querer ir dentro de ti No creo que sean por buenas intenciones Bueno, a ver Dios, no tiene que haber arañas aquí ni nada Es que mira cómo está esto No me digas Lo tendré en cuenta Joder Con eso valdrá Clavao Uff Clavao, clavao Está hecho expresamente para que pase yo Venga, a ver Que fuerza Ahí, a fuerza Todo el entrenamiento de una vida Al suelo Como mola La luz apunta todo el rato Al mismo lado La luz Bueno, no Pensaba que la luz apuntaba todo el rato A donde apuntaba yo Yo la mantendré abierta Mira si puedes bloquearla desde el otro lado Sí Vale, suelta Esto tendría que aguantar Esto lo va a aguantar Rápido, Sully Bueno Un poco más y no lo contamos Esperamos que haya una puerta trasera, ¿eh? Oye, esto me suena Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto Mmm Interesante Que hay aquí Sí, aquí está Parece una especie de lámpara O un brasero A ver si puedes Estar panzón del fuego Así que Después de quejarte tanto del puro Ahora sirve para algo, ¿eh? Y cuidado A ver si se van a venir los morciguillos Y se lo van a fumar Y funciona como el primer día Voila Cuida, no te quemes Pues vale, Drake Tenemos dos opciones Una Subir por aquí En lo que sea esto O Tirarnos de boca Creo que la primera es la mejor No Desde luego Estas cosas solo me pasan a mí Ahí, ahí, ahí Clavado, ¿eh? Las haces todas clavadas Cuidado Vale, mira, sí que estaba alto De la hostia que me he pegado Aléjate, ¿eh? Que te veo muy volado Vale, la nube Por aquí Vamos, Zully Baja como yo, hombre De golpe Ala, pégale fuego Genial Abrimos una puerta Y se nos cierra otra Cosas de la vida Dios, cuántos cadáveres Sea aquí Madre mía Es que Dos cuantos hay Ey, ¿qué pasa? Mira cómo estamos En los huesos, ¿no? Hay que comer más ¿Y esto qué es? Zully, quita un poquito Por favor Que Hija pasa al aventurero El hijo secreto De Indiana Jones Espera, reconozco esos símbolos Oh, el primer puzzle El orden de estos signos Tiene alguna importancia Vale, pues el primero es Una especie engranaje Ese Mi vista no me engaña Primero este Sí, detrás de ti Ojo de Drake, tío Vamos Número dos A ver Número dos El Lo que sea eso El Maya ese Tiene el este, ¿no? ¿Eh? Tanto para decir futuro Vale, y ahora Eh Vale La araña esta O el cien piel Lo que sea esto Bueno, nos queda Nos queda ese Ah Drake, tío Y hay que volver a subir Aquí Vamos Arriba Arriba Ala El careto este Tan feo Ala, ya están los cuatro abiertos Bueno Levantaos O Colocaos Yo que sé Cuatro puntos Una gran piscina Un gran salto Me ofrece la posibilidad De tirarme de boca Pero Si no es lo suficiente profundo No me puedo tirar Más que nada Porque no me quiero romper Los piños Empuja 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 Vamos Ahí, ahí Que ya sale Esto es un puzle O un parto Venga Drake Agua Uff Están en sitios peores Estoy empapado Que gracia Ahora Venga Vamos arriba Es cada perspectiva A veces engaña Lo conseguí Estoy al otro lado Si, si Pero no lo voy a abrir Desde encima del baúl Del baíl Del barril este Ah, va Ya está abierta Vámonos Vámonos Por aquí Pues yo por allí ¿Seguro? Esto parece seguro ¿Seguro? Que va Aquí no pasa nada Nunca Ahora Vámonos Hostias Corre, corre Corre Nate Corre Corre por tu familia Por tus hijos Bueno, pero todavía no los tiene Corre Uff Me cago en la civilización Que hizo esto Si Venga Tira Si los primeros capítulos no van a costar Porque no hay enemigos Pero cuando me hagan los enemigos Ya veréis lo que van a durar Con aplastante encima Va a costar Debido construir el templo alrededor de esto ¿Alrededor de qué? Una estatua Una estatua de oro Una inmensa estatua de oro Ala, ahora si te pagas todas las deudas Esta gente Está adorando esa cosa Al menos Creo que es gente Sully Claro El dorado El hombre de oro Sully no era una ciudad de oro Era esto Un ídolo de oro Tío ¿Te imaginas lo que valdría esa cosa? Mira esto Huellas Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos cortados Creo que llegamos 400 años tarde a la fiesta Tendríamos que haber venido antes ¿Ves? Te has enrollado en hacer pis Pero llego a saber Me voy yo solo A menos que qué Vamos a seguir las huellas Yo creo que aunque sigamos las huellas Después de 400 años No creo que vayamos a ver mucha diferencia Dios, pues si han bajado la estatua por aquí arriba No me extraña que haya hecho este bosquete Y ha girado a la perfección Ha girado pero bien Y aquí estaban los muertos estos diciendo ¡Eh! Cabrones, no llevéis la estatua Aquí se terminan Sí Los españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro Estupendo ¿Y ahora qué? Aquí arriba hay un tesoro Y ya lo conseguió Pero bueno Me gusta subir por aquí Vamos ¿Oír qué? ¿What the fuck? ¿Un submarino? ¿En medio de la jungla? ¿En medio de una cascada? Tranquilo Ahora te pego yo el tiro Claro que sí Yo ayer vi uno encima de mi casa ¿Un nazi? ¿A estas alturas? ¿Un nazi a estas alturas que se ha quedado dentro del submarino alemán? Estará bueno para entonces Bueno chicos Pues ha acabado el capítulo Nos veremos en el capítulo 3 Un agrego sorprendente Espero que os haya gustado Dad like y suscribiros si queréis más series y ver más Muy buenas Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias!